Bueno, Axel, la verdad que era una promesa que yo tenía con ustedes hace un montón de tiempo y lo saben, no va a faltar oportunidad igual para que hagamos la plaza de la Catedral de San Isidro o la plaza de Martínez, él va a venir, él va a seguir siendo diputado nacional y esperemos que brille cada vez más en esa cámara como lo hace. Él es un hombre de futuro, es un compañero que tiene futuro. Yo, basta ver lo que pasa con las plazas que hacen todo el país. Cuando ocurre ese fenómeno es porque la gente le cree a quien le está hablando. Es como cuando hablaba Cristina ayer en Racing, yo veía el fenómeno y veía las manos levantadas y quizás la mitad no escuchaban lo que ella decía porque era tanta la cantidad de gente, tanto el barullo, era la magnitud del acto que quizás de los que estaban lejos muchos no escucharan. Ahora, tampoco importaba porque lo que había era lo que había con Perón, era lo que había con Eva, era lo que había con Néstor. Es cuando el dirigente se relaciona directamente con su pueblo y no hace falta ni demasiadas palabras ni demasiadas explicaciones. Cuando se produce esa química es que ocurre el milagro. Y en la política los milagros sí existen. Y me parece que tenemos que construirlo para el domingo 22, compañeros. Y la verdad que por más que haya sido de arrebato y de ultimítimo rato y todo, me parece que no es casual que nuestra última actividad de todos los grupos militantes y los grupos políticos la cerremos con Axel. Así que le vamos a pedir que nos dé pista de qué es posible construir el sueño y nos explique por qué estos sátrapas que están en el gobierno lo único que quieren es arrebatarnos no solamente el sueño, las ilusiones, sino también, como ha sucedido hoy con Santiago Maldonado, también la vida. Así que vamos a pedirle a Axel que nos dé pista para el futuro. Atención, atención, atención. Atención, atención, salud a los soldados de Perón. Atención, atención, atención. Bueno. Atención, atención, salud a los soldados de Perón. Muchísimas gracias. Sí, sí. Pero, ¿saben qué? La verdad que primero tengo que empezar con una disculpa y una promesa. La disculpa es porque efectivamente estamos buscando desde hace rato la oportunidad con Tere por múltiples motivos. Uno de ellos, debería decir, es la amistad que hay entre nosotros. Pero quiero decir también que en épocas donde se debate un poco la cuestión de la renovación, yo creo que siempre aparecen las dos vertientes, los que no quieren renovar nada y los que quieran renovar todo. Y esa idea de tirar a la gente con más experiencia, por decir algo, por la ventana. Y esa idea también de obturar la posibilidad de jóvenes para que avancen por un poco ambiciones y ocupación de espacios. Obviamente, como pasa en todas estas cosas, menos en la política, debe haber algo en el medio. Porque hoy en la política, como verán, la ancha venida del medio es una bicicenda o algo así. Ya no va quedando nada. Y viene el metrobús de frente, además. Así que me parece que el pueblo argentino está comprendiendo que en épocas de reacción no hay mucha media tinta. Y no hay zigzags y esas cosas, sino que hay que tener posiciones firmes, como hemos tenido en la cámara. Pero ahí me pasó que la conocí a Teresa desde antes, pero sinceramente lo que dije hoy en el acto es lo que creo. Me parece que siempre todos los compañeros valen un montón, pero hay quienes saben, conocen, se comprometen. Y nos ha tocado un bloque absolutamente tipo arca de Noé al principio. Y bueno, se fueron depurando las cosas, definiendo las cosas, pero había que mantener a toda costa la unidad. Nosotros nunca fuimos los que quisimos destruir la unidad. Más bien, tuvimos, aunque nos quieren poner todo el tiempo ahí, porque parece que nosotros repelemos, la verdad que lo que hemos hecho es casi diría ponerle otra mejilla todo el tiempo, bancarnos todo justo o injusto lo que se nos ha dicho, con tal de que pasar hubiera una catarsis y una descarga, pero se pudiera sostener la unidad del bloque, porque sabíamos que era muy importante. Y después cuando la unidad estaba más o menos ya asegurada, había que ver qué hacer con el bloque, cómo organizarlo. Y bueno, eso, ya que estamos en el Día de la Lealtad, diría que la cuestión esa de que la organización vence al tiempo, es una forma elegante de decir que sin organización te morís en dos minutos, no sos nada. Y me parece que... ... ... ... ... ... ... ... En nuestro bloque, y no me lo puede desmentir nadie, los que la quieren y los que no tanto, en nuestro bloque la organización se llama, obviamente, María Teresa García. ¡Bravo! 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 Bueno. Ahora, la verdad que me admira también, algo que vengo viendo en todo el país, me preguntaba la compañera, ¿qué te mandó hacer Cristina recorrer el país? Ahora, también a bailar con la más fea un poco, a recorrer la provincia de Buenos Aires, anduve por las zonas ojeras, trigueras, ganaderas, las zonas calientes, digamos, de la 125. ¡Ah! ¡Todo fácil eso! Sí, todo lo más fácil. Claro, siempre se ve que me tiene reservadas tareas difíciles, porque tampoco ser ministro era, en aquel momento, con Cristina saliendo de una operación, ¿no? La de la cabeza. Pero la verdad que mi respuesta fue, no sé, no sé para qué me manda, pero para eso mismo estoy hoy acá. Así que ya veremos para qué tendrán que sacar conclusiones ustedes. Yo, por mi parte, sigo haciéndolo de siempre, y siempre sorprendiéndome de algo que pasó muy tempranamente en esta etapa, y que lo menciono porque a veces nosotros que tanto nos quejamos de los medios de comunicación, que somos lectores atentos, suspicaces, casi diría desconfiados, ¿por qué no paranoicos de los medios de comunicación? Una lectura que cabe, ¿no? Porque esta es una época donde los medios de comunicación se han convertido en un instrumento político, casi en partidos políticos, donde resuelven elecciones, conflictos, revoluciones, golpes de Estado, donde son mascarón de proa de procesos políticos. Y yo siempre lo observé durante toda la época que fuimos gobierno, y sobre todo en campaña, que había como una división del trabajo, la campaña sucia la hacían los medios, y eso dejaba que los candidatos fueran... en realidad se disfrazaran de ángeles. Eso pasó muy fuerte durante la campaña electoral, y en parte trataron de que siguiera pasando, pero nosotros que leemos tan en detalle los medios de comunicación, a veces nos dejamos enredar un poco por la telaraña de los medios de comunicación. Los medios de comunicación construyen realidad, y dan sentido a la realidad. Y en parte nos quejamos, y en parte sabemos que es inevitable. Yo lo dije el otro día, y me lo pusieron en todos los medios, que yo quería estatizar todos los medios de comunicación. ¿Te acuerdas? No, yo no lo dije porque estamos en campaña y porque hay que... No, hay que ser prudente con discusiones que son... No, pero también cuando vino uno a preguntarme, pero vos dijiste que hay que estatizar todos los medios de comunicación, yo le dije, imaginate, hoy el Estado es de Macri. Así que era medio incómodo. ¿Cómo sería? Pero bueno, ya prácticamente sería lo mismo. No porque hoy lo privado se ha confundido mucho, porque están en una privatización no ya de las empresas del Estado, del Estado mismo, de la toma de decisiones del Estado, del funcionamiento y de los cargos del Estado. No es un tema menor, y que también va a haber que someter, porque estas cosas va a haber que analizarlas con mucho tiempo. Han caído un poco de sopetón esto del gobierno de los CEOs. Recién ahora estamos digiriendo esta idea del gobierno de los CEOs. Pero digo que a veces caemos en la trampa de sustituir la historia por la inmediatez. Y dado que los medios de comunicación en toda sociedad de masa son necesarios, porque también lo de Perón y la radio, en ese momento, es decir, las redes, todas las novedades, no son más que nuevos formatos de un problema que tenemos en la sociedad de masa. Cuando uno vive en Tres Arroyos, como Cuto Moreno, el diario está, pero no hace falta, vale por lo que vale. Porque son pueblos más o menos manejables en términos de vecindad. Hay una comunidad. Acá uno en la Ciudad de Buenos Aires y por estas zonas, no por eso, pero digo, y en el conurbano, pero más en la Ciudad de Buenos Aires, vive en un barrio, pero no conoce ni a su vecino del edificio. Uno no podría hacer la lista y menos todavía. Es decir, que ese vínculo social tan inmediato con el vecino, que todavía existe, incluso en zona del conurbano, limitado con respecto a un pueblo, pero bueno, en la ciudad, en la gran ciudad, ya no existe más. Entonces, la verdad que hasta para enterarte de lo que pasa con el vecino de al lado, necesitas que alguien te lo cuente. Es decir, que la información en la sociedad de masa es un vínculo social necesario y imprescindible. Pero bueno, una vez que uno... Porque, a ver, uno no puede saber, sale a la calle a la mañana y no tiene ni la menor idea. En un pueblo se corre la voz, o uno ve, pero en una ciudad de 3 millones, en el AMBAC de 13 millones, no sabe nada de lo que... ni hablar de lo que pasa en regiones más distantes. Y como ahora, en el marco de la globalización, de lo digital, está todo muy inmediatamente conectado, es imprescindible conocer eso para conducirte en tu propia vida. Necesitas conocerlo y ese es el lugar de los medios de comunicación. Por eso yo decía que la información es un bien público. y que como todo bien público, hay problemas o discusiones cuando lo presta un privado. Porque no siempre un bien público es rentable. Y en general no. Entonces hay que inventar negocios que lo hagan rentable. Y ese es un poco el problema de cuando la información la suministran los privados, casi por naturaleza. Porque como la información en sí no se puede vender demasiado, nadie pagaría por información pública. Entonces, hay que inventar otras cosas que se pueden vender. Y esas cosas que se pueden vender son la publicidad, por ejemplo. Y cuando entra la publicidad, ya dar información se empieza a perturbar porque alguien paga la publicidad y entonces la información tendría que no reñirse con los intereses del que paga la publicidad. Lo voy a decir más simple. Si el principal anunciante de un medio son las cadenas de supermercado, probablemente ese medio no, por motivos obvios, naturales y propios de su negocio, no critique a las cadenas de supermercados. Y ahí tenés un problema de que lo que brindan no es información neutral y objetiva. y esto sería muy fácil de entender. ¿Y esto a qué nos lleva? Que la información es necesaria, pero sería raro que caigamos en la situación en donde la única información que circula la dan medios privados que además están concentrados y ahí empiezan a armarse los líos bastante precarios. Ahora digo, ¿cuándo caemos nosotros? un poco en la maraña y en la situación que genera que los medios de comunicación no sólo informen sobre la realidad, sino que también cree en realidad, produzca en realidad, aun cuando esté divorciada, porque la propia interpretación de la noticia se mezcla con la noticia, más si hay un intento deliberado de fragmentar la noticia o de ocultar ciertas noticias y bueno, todos los líos que estamos viviendo. Pero creo que uno, muchas veces, cae preso. Y voy a dar dos ejemplos sencillos. Un primer ejemplo tiene que ver con la manipulación anímica que se hace en el medio de un proceso electoral. La manipulación de los estados de ánimo. Voy a contarlo primero en el extranjero y después lo voy a traer acá a Argentina. Me tocó ir a la elección de Podemos, Tere, ¿te acordás? Cuando fue el escrutinio de la elección de Podemos, Podemos era una fuerza formada hacía dos años. Dos años. Nuestro partido anda cumpliendo de decenas de años. Pero estos existían hace dos años. Y se presentaron a la primera elección nacional que les tocaba. Porque antes habían ido, el fenómeno surgió con una elección para el Parlamento Europeo. Pero fue la elección nacional. Y las encuestas decían que iban a salir segundos. Todas. Y salieron terceros. Y yo fui al escrutinio. Y era un velorio. Pero no porque les hubiera ido mal. De hecho, yo creo que fue una de las elecciones más formidables y uno de los resultados más extraordinarios que tenga memoria la historia de España y probablemente Europa. Una fuerza joven creada en dos años vino a romper y a mojar el pan en el tuco del bipartidismo español que era uno de los consolidados. La gran herencia de Franco era el bipartidismo español. El PP y el PSOE. Que además el gran problema como nos pasó también en la Argentina algunas veces es que ambos representan más o menos lo mismo. Probablemente pase lo mismo con el bipartidismo norteamericano entre republicanos y demócratas. Que es más lo que los une que lo que los separa. Entonces, en España, Podemos, uno podrá evaluar lo que quiera, pero hay datos objetivos que son esa elección donde vino a romper el bipartidismo español. Salió tercero, pero ningún partido podía formar gobierno, se armó una crítica política en España. Yo, visto desde afuera, estaba fascinado. Y había un velorio. ¿Por qué? Porque le habían puesto las expectativas acá arriba. Y ellos hicieron una excelente elección que estaba un poco abajo de lo que decían los medios que decían las encuestas. Les traigo un ejemplo cercano. La última elección en la Provincia de Buenos Aires. A mí me tocó salir a recorrer el país, bueno, hice una de esas plazas en Parque Centenario, que fue multitudinaria. Cuando era difícil salir, nadie salía. Y voy a decir la verdad, que no habla bien de mi olfato político. Yo me fui con el mate y con mis dos pibes, porque dije, vendrán 50 o 60 personas, vamos a tomar el mate. Y cuando voy llegando, me encuentro que no se podía estacionar y digo, qué boludo los compañeros. Me organizan esto justo cuando hay un recital o algo así. ¿Dónde nos vamos a poner? Y nos pusimos, y había como 12 mil personas en el Parque Centenario que vinieron a tomar un mate. Pero quiero decir, eso habla mal de mi olfato político y bien de los procesos sociales. Y bien de esa idea que me parece que es muy cierta, que en esa altura había más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. Para todos los que hablaban giladas. Pero, ¿qué decían los diarios? ¿Y por qué ocultaban esas cosas? Porque la idea central era mostrar que el kirchnerismo estaba muerto. y el kirchnerismo que lo dijo el otro día Jorge Asís y me parece que es una pegada lo que dijo porque dijo que los antiperonistas inteligentes disfrazan su antiperonismo de anti kirchnerismo. ¿Se entiende? Porque lo que están haciendo es atacar al peronismo bajo la forma de atacar a la forma moderna. pero eso lo podemos discutir más adelante. Yo coincido con vos incluso a veces por algunas cosas que uno leyó. Yo decía el kirchnerismo tal vez sea la fase superior. ¿No? Parafraseando. Pero no importa si superior o inferior igual. Pero es una forma moderna y en realidad es el peronismo que gobernó el país. O sea, ¿qué otro peronismo puede haber que el que gobierna el país? Así que hoy es el peronismo. Pero atacando el kirchnerismo en realidad estaban atacando al peronismo. Y atacando al peronismo, me animo a ver más allá. Estaban atacando mucho más que al peronismo. Estaban atacando al movimiento nacional y popular. Al campo popular. Sí, sí. Al pueblo. Indudablemente. Entonces decía un antiperonista lúcido lo disfraza de anti kirchnerismo y si logra derrotar al kirchnerismo bueno, se habrá llevado puesto todo lo demás. Y hay compañeros que lamentablemente todavía hoy no entienden eso. Por eso también nosotros creo que venimos apostando mucho más a la unidad que los que se quisieron ir. Muchos de los cuales volvieron. Pero era claro y ahí también muestra una enorme generosidad o humildad pero sobre todo el fato político y comprensión histórica de la situación actual. Que es que la lucha por la unidad tenemos que darla nosotros mientras muchos factores de afuera y de adentro de nuestro movimiento pelean por la división. Así que ahora a nosotros nos queda y nos toca la bandera de la unidad. Una de las cuestiones que digo de los medios de comerse la curva de los medios es que hace un año un año octubre del 2016 la verdad es que si uno leía los diarios de la Argentina las declaraciones de los dirigentes políticos oficialistas o ¿cómo se llamarían? Que no estaban en la boleta del oficialismo menos que no sabemos no sabemos cómo llamarlos. A mí el otro día se me ocurrió llamarlos oposición responsable. Sí. Responsable del ajuste responsable del endeudamiento responsable de pagarle a los buitres muy responsable. Porque votaron todo todo fue una cosa realmente muy decadente muy decadente descomposición de una dirigencia. Pero bueno el tema es que en octubre pasado y esto digo de lo vertiginoso el chiste del diario es que crea una realidad crea un presente pero eso no es el punto. Vive en un presente permanente eso de que el diario de ayer ya no sirve absolutamente para nada. Porque te han cambiado la agenda te han cambiado la noticia te han cambiado el ánimo te han cambiado el enfoque y hoy no estamos hablando o la prensa y la realidad que crea no está hablando de un acto político como no se ve hace bastante tiempo en otro espacio hace décadas siglos. pero bueno fue un acto político creo que la gran mayoría debe haber estado ahí y no hace falta describirlo porque alcanza con haberlo experimentado y sentido ¿no? y eso que que decía Tere de gente que no escuchaba tal vez a Cristina pero que el hecho político ahí era estar todos juntos con la conducción de Cristina con Cristina ahí parada en el escenario pero todos juntos lo poderoso era esa pareja de él la militancia y su conducción. Pero una de las cuestiones que me parece que imponen es un presente perpetuo que es otra forma de decir que los medios la vida en los medios el discurso de los medios no tiene historicidad no tiene historia y me parece que esa es la curva que uno se come a veces con esto de que marcan agenda y nosotros estamos todo el tiempo sabiendo que es una agenda desviada una agenda que no sirve que no toca los temas importantes y en este momento diría más es una agenda desviada de los problemas de la gente y dirigida permanentemente a salvar al gobierno interno y hundir a su oposición genuina ese es el propósito de esa agenda como está planteada pero a veces uno también cae en el problema de olvidarse un poco y de perderse la historia dónde estaba uno qué pasaba cuáles eran las sensaciones yo creo que en octubre del año pasado por lo que se hablaba en la Argentina lo que se hablaba afuera el campo popular por no decir el kirchnerismo como sus dirigentes y ellos lo decretaron y lo proclamaron y lo festejaron era un movimiento terminado terminado estaban festejando el velorio del movimiento nacional y popular y por qué tanto festejo y por qué tanto empeño en hacerlo porque querían reconstruir el sistema político de la Argentina a la española por decir algo con un oficialismo y una oposición que tuvieran un programa unificado y algunas diferencias las diferencias era que algunos querían meter en cana a los pibes a los 14 y otros a los 13 ¿no? o a los 10 ¿por qué no? que uno se decía peronista y el otro simplemente iba a inaugurar monumentos de Perón cada tanto cuando le servía es decir esas eran las diferencias mínimas de detalles como lo es en esos bipartidismos a veces de democracias formales ¿dónde está la unidad y por qué a mí me parece cuál es el programa de unidad? yo lo sintetizo así el neoliberalismo y es un poco lo que nosotros vivimos en el Congreso entre gobierno y oposición responsable estaban de acuerdo en que había que pagarle a los buitres estaba de acuerdo en que había que endeudarse estaban de acuerdo y ese acuerdo no sé si es circunstancial si es este digamos oportunista si es condicionado o si es ideológico o si es ideológico de lo que hablaba hoy y la verdad importa a Trevelines que es porque es y porque es efectivo es una realidad efectiva que han votado leyes en contra de los intereses del pueblo en unidad entre sectores que se han puesto de acuerdo y yo insisto tal vez por mi mirada condicionada por mi mirada sesgada por mi deformación profesional pero creo que es un punto no menor porque en muchos lugares del mundo la el programa de unidad entre sectores políticos que se presentan como diversos es el programa económico neoliberal en la línea de el pensamiento único el fin de la historia el fin de la ideología la inevitabilidad del proceso económico de la globalización de cierta mañana si todo sale bien va a salir una notita que hemos escrito sobre por qué Argentina no puede ser Australia porque más precisamente porque es un delirio pensar que Argentina pueda ser Australia o peor que un delirio porque un delirio hablaría de gente que tiene problemita pero no es así es un verso es una estafa es un caramelito una zanahoria que le ponen a la gente para que crea que vamos hacia algún lado que queda adelante cuando en realidad lo que ya nos hemos dado cuenta es que este gobierno avanza para atrás avanza para atrás retrocede no avanza para adelante no va para Australia ni siquiera para Chile ni siquiera para va para atrás va para atrás va para atrás está todo el tiempo forzando el reloj para atrás y digo que uno debe recordar estas cosas más en estas épocas y yo creo que la medida de nuestra situación actual tiene varias varas como siempre relativos si estamos bien o estamos mal yo lo primero que diría es que con respecto a donde querían que estuviéramos y pensaban que íbamos a estar a esta altura del partido no estamos bien estamos excelente estamos excelente porque quien hubiera dicho esa es la primera cuestión entonces mirado con esa vara que no es menor porque tenemos un adversario muy poderoso tenemos un adversario muy decidido tenemos un adversario que excede uno dice excede a Macri claro porque son los grupos económicos excede a los grupos económicos porque son las transnacionales excede a las transnacionales porque es el sistema financiero mundial excede al sistema financiero mundial porque es también digamos el poder y hablabas de antiimperialismo bueno no se como llamarlo ya le buscaremos un nombre pero si le quieren poner imperio pongan el imperio así que es un una fuerza muy poderosa y esa fuerza muy poderosa había marcado un destino había marcado un plan y la verdad es que ya le salió mal por eso yo siempre digo que de alguna manera esta elección desde el momento en que se conformó unidad ciudadana Macri ya la perdió lo que no quería es la unidad del campo popular que son muchos vagones que parecía que disparaban para cualquier lado pero lo que más le molestaba no era que esos vagones estuvieran todos juntitos sino que lo que le molestaba es quién era la locomotora y en ese sentido yo también insisto con que ya perdieron aunque en las elecciones miren por eso digo ellos escribían que Cristina representaba un grupo minúsculo ínfimo que ya estaba rechazada y bueno nunca sabré si era un análisis sincero un engaño o simplemente un autoengaño o esa gente que anda tan mal que confunde su deseo con la realidad pero bueno el hecho que lo escribieron lo pusieron blanco sobre negro lo dijeron en mis micrófonos dijeron que esto estaba terminado no jubilaron no se enterraron no se mandaron a cultivar rosas afuera del país al... bueno claro últimamente últimamente saben miren no pueden ni largar el ARSAT 3 si ya tienen que mandar cohetes a la luna porque no son 500 ya se deben haber dado cuenta de que son en la provincia de Buenos Aires solamente 3 millones que van a tener que mandar a la luna si no quieren que haya de nuevo calcularon mal calcularon mal y... con respecto a como pensaban que íbamos a estar y les pido esto no es demagogia les pido por favor por favor hagan un ejercicio quédense un ratito apaguen la luz y piensen como ustedes mismos creían que íbamos a estar para esta elección si funcionaba alguno de los subterfugios de las tretas de los intentos o si era un poquito verdad lo que nos decían que estaba pasando porque eso es una de las trampas de los medios que superpone una realidad así de una manera vertiginosa y una noticia se come a la otra y entonces ya nos olvidamos hasta donde ellos decían y lo que ellos decían que pasaba hace un par de días por eso ellos pueden tapar un escándalo con otro escándalo y otro escándalo y una percepción con otra percepción pero de nuevo quiero que recuerden que en algún momento porque yo en ese momento decidí recorrer el país cuando era un bajón cuando era un desastre cuando todo el mundo pensaba que podía ser que bueno que perdimos que era un desastre y hasta nos olvidábamos por su propio discurso porque habla Macri desde el primer día y yo creo que es un rasgo totalitario Macri siempre que habla dice los argentinos ya no queremos tal cosa y lo que dice después de los argentinos ya no queremos no es lo que no queremos los argentinos es lo que no quiere Macri es lo que le gustaría que no quisiéramos los demás argentinos como pasando por encima del acto más importante que tenemos en la vida democrática como pueblo que es las elecciones y en esas elecciones él no ganó con 70% ni siquiera con 54% en primera vuelta como Cristina en primera vuelta perdió y en segunda vuelta ganó y bueno después podemos decir por un pelito por lo justo de pedo porque no pero justo y después tendríamos que ver claro y tiramos la toalla un poquito antes de tiempo entonces este simplemente lo que quiero decir es que estas cosas hay que pensarlas porque si no como todo el tiempo la prensa nos vende garrones a nosotros no dejemos que el último garrón que no se cumplió este sea sustituido con otro garrón que tampoco se va a cumplir por eso quiero decir y quiero llamar la atención también con otra trampa que es que en las encuestas en las encuestas antes de la última elección lo que decía la mayoría de las encuestas es que íbamos a ganar por 6 puntos 7 puntos yo no sé porque todavía estamos viendo bueno veremos pero lo cierto es que a mí eso me llamó a recordar lo que decían las encuestas antes de la primera vuelta de 2015 y se acuerdan que decían que Scioli ganaba en primera vuelta y Scioli ganó pero no por la diferencia y entonces como pasó con Podemos como pasó en esa primera vuelta yo creo que fue una manipulación del ánimo porque como ganamos por menos de lo que decían las encuestas y que entonces y ojo porque también es muy feo lo que arman sobre la dirigencia eso de ya vamos a ganar hagamos la plancha es decir que yo creo tiendo a pensar mal y tiendo a pensar que hay mucha manipulación y entonces tal vez viendo que no habíamos ganado por 6 puntos sino por 20.000 votos y que el macrismo hizo un esfuerzo increíble porque esa victoria se convirtiera en una derrota no solo con respecto a lo que ellos mismos habían dicho que iba a pasar sino con lo que efectivamente había pasado yo creo que ahí algunos compañeros y compañeras también se comieron el discurso de los medios porque que no hubiéramos ganado por 6 puntos algunos les hizo no percibir la realidad y la realidad fue heroica la realidad fue histórica que es que con un escarbadiente con una gomera contra uno de los poderes políticos económicos mediáticos judiciales de los servicios más grande de lo que haya memoria y con una gomera con un escarbadiente digamos a pulmón a pecho poniendo el cuerpo con todo en contra ya con la represión bastante desatada en la Argentina pasó un hecho histórico más allá de lo que pase ahora y es lo que trataron de tapar con cortina de humo con inventos con festejos con toda la cadena nacional que tienen trataron de ganar un hecho que la verdad que más allá de lo que pase en esta elección es un hecho no para estar dudosos o de ánimo bajo como yo he visto muchos compañeros como ganaron ganamos por menos de lo que ellos decían y una vez se pregunta si no lo dijeron para generar este resultado tal vez algunos se olvidaron de cuál es la realidad y ya que estamos el 17 de octubre debemos decir que nosotros sabemos muy bien que la realidad es una sola porque la verdad es una sola y la verdad que es también la realidad es que Cristina le ganó a todo junto y todo en contra en el distrito más grande del país se ganó una elección en la provincia de Buenos Aires la que ganó fue Cristina así que si algún compañero o compañera está triste porque pensaba que ganaba por 6 hay que recordarle que lo que se hizo acá en la elección de agosto fue una hazaña inesperada fuera de planes y la verdad es que bueno me va a salir una guarangada metimos una cuña por decir donde metimos lo que metimos pero metimos una cuña en el relato que habían armado en la realidad que querían armar en la situación política donde querían armar una oposición que fuera no oposición y que estuviera de acuerdo con ellos y eso se logró gracias obviamente a Cristina pero gracias fundamentalmente a que esa campaña se pudo hacer contra los medios contra la opinión contra la persecución contra los insultos contra la grieta que es un fenómeno que han inventado ellos para que la gente no piense sino que insulte bueno contra todo eso nosotros antepusimos un arma secreta poderosa y que además nosotros solos tenemos y que ellos han tratado de denigrar llamar grasa pero nosotros tenemos mucho orgullo en decir que esa elección se ganó con militancia por eso yo también recuerdo 2015 y llamo la atención porque hicieron la misma supongamos que lo hayan planificado dijeron que ganábamos en primera vuelta ganamos pero ya estaban tratando de plantar que habíamos perdido porque habíamos perdido con respecto a lo que habían instalado que iba a pasar y después en segunda vuelta se acuerdan en el balotage lo que decían todas las encuestas yo me puse a mirar los diarios ahora de que decían las encuestas del balotage de 2015 y decían no que íbamos a perder decían que íbamos a perder 60-40 60-40 todas las encuestas que Macri iba a ganar porque venían diciendo que si perdíamos en primera vuelta perdíamos con cualquiera perdíamos con gran diferencia porque nadie nos quería y bueno y después trataron de ocultar también cuál fue el resultado de esa elección o sea que compañeros y compañeras yo no sé cómo va a salir esta elección esto que digo me ha hecho no confiar en las encuestas pero tiendo a decir lo siguiente tiendo a decir que la elección ahora de octubre la vamos a ganar porque ya la ganamos y porque ya estamos de alguna manera mostrando que todo lo que dicen es un verso destinado a hundirnos el ánimo a hacernos bajar los brazos y yo creo que hoy estando todos los que estamos acá habiendo yo avisado con un día de anticipación es decir que todos ustedes tendrían otra cosa que hacer esta noche pero acá estamos reunidos y que estemos acá reunidos quiere decir más allá de que vamos a ganar la elección de octubre que ya ganamos en algo tremendamente importante que es que estamos juntos que estamos unidos que estamos militando que no bajamos los brazos y que como decía Tere hemos invitado a estar acá a todos así que el que no está hoy acá es porque quiere estar del otro lado ya no hay mucha cinta Miren, compañeros y compañeras a mí como a muchos de ustedes nos tocó militar en los 90 En los 90 realmente había un gobierno, muchos me preguntan, me acaban de preguntar, estaba... Bueno, yo salí, creo que fui el primero que salí después a decir que esto era neoliberalismo. Lo dije en el Congreso, lo dije en todos lados, lo dije cuando muchos también, porque los medios de comunicación y de desinformación los manejan ellos, han hecho un esfuerzo enorme por sacarse el mote de neoliberales. Y algunos han caído, a punto tal decir, esto es una derecha moderna, una derecha distinta, una derecha democrática. Miren, está difícil porque todos los que hemos leído de historia sabemos que la derecha es la derecha. Y a mí eso ya me alcanza. Después se viste de lo que se tiene que vestir y hace lo que tiene que hacer. Pero es la derecha. Y la derecha no viene a traerle a nuestro pueblo bienestar, felicidad. Viene a ser otra cosa, porque es la derecha. Después lo otro casi diría es suplementario. Pero yo empecé a decir que era neoliberalismo muy rápidamente. Dije desde los primeros días. Y habían hecho un esfuerzo muy grande por disimularlo. Yo en ese momento decía, es un neoliberalismo vergonzante. Porque no se asume como lo que siempre fue el neoliberalismo. Que es desindustrializador, productor de exclusión, generador de hambre, de pobreza. Es eso, y si no, no es neoliberalismo. Así que había una contradicción muy clara. Pero había algunos compañeros que tal vez confundidos por la propia campaña electoral que hizo Macri. Decían, no, pero ellos dicen que van a conservar todos los derechos. Ellos dicen, parecía casi un kirchnerismo. Es más, hubo momentos donde la campaña de Macri parecía más kirchnerista que la nuestra. En clave de autocrítica, ¿no? Pero, sea como fuera. No, porque, pero es cierto, ¿no? Porque las encuestas nos daban a nosotros ganadores. Entonces, tal vez que algunos consultores te decían, bueno, ahora hay que ir a conquistar. Siempre con la misma pavada. Hay que venir a conquistar los votos de ellos. ¿Cómo? Haciéndonos pasar por ellos. Disfrazándonos de ellos para que nos voten a nosotros. Yo siempre he dicho que nuestro pueblo no se confunde. Ahora eso es pensar que nuestro pueblo es bien estúpido, ¿no? Que si Macri decía que nosotros teníamos, habíamos hecho mal en enfrentar a los fondos buitres, en tratar de cobrar retenciones, en administrar el mercado cambiario, o administrar las importaciones, nosotros teníamos que ir a decir que ellos tenían razón para que nos votaran a nosotros. Pero miren, si nosotros decíamos que ellos tenían razón, cuando nos criticaban las cosas que nosotros hacíamos bien, para engañar a la gente que nos votara a nosotros, la verdad que era tan difícil de explicar que era muy difícil conquistar un voto con ese argumento. O sea, disfrazarse de ellos para que nos voten a nosotros nunca ha sido buena opción. Por eso quiero decir que esta elección también tiene algo bueno, que es que ya no nos queremos disfrazar de nada. Somos los herederos de Perón, de Evita. Que venimos a levantar nuestras banderas históricas de la soberanía, de la independencia, de la justicia social, y que eso no es trabajar como peronistas para los peronistas. Porque las banderas de ellos, los propósitos de ellos, sí son, llevan a políticas que benefician a muy pocos. En cambio nuestras banderas, la verdad, que benefician a todos. Es imposible discriminar. Hasta les digo más, que fue una gran discusión y una gran confusión, y me animo a hacer una autocrítica, porque nosotros no conseguimos comunicarlo bien, porque todavía hoy no se entiende. A nosotros nos acusaban de populistas, de clientelistas, no cuando ahora vemos que el clientelismo, clientelismo es lo que hace Macri. Él sí da un plan social y después va a buscar el voto. Cuando nosotros ni dábamos planes sociales, porque veníamos a reconocer derechos, además lo hacíamos a través de cuentas bancarias, donde no había ningún dirigente en el medio. Y además, sabíamos que no era un plan social, un acto de benevolencia, ni de beneficencia, como las damas de beneficencia, como la política social de los 90, que mientras destruye conquistas, destruye vidas, por abajo pone ayuda social para que no explote, con el único propósito. Y llamo a muchos compañeros a reflexionar qué está haciendo Macri cuando reconoce ciertos programas sociales de nuestro gobierno. Si no tiene simple y únicamente esta función. Impedir que la crisis social que genera se convierta en crisis política. Por eso les dan cada vez menos, cada vez más devaluado, cada vez con menos dignidad, cada vez con menos poder adquisitivo, pero les siguen dando, como ocurría en los 90 con los planes sociales focalizados y todo eso. Pero una cosa que no se llegó a entender y que me comentaba un compañero recién sobre lo que está pasando acá en San Isidro. Y también me comentaba la compañera candidata otro factor que quiero mencionar de acá de San Isidro. Que cuando iban a hablar con los comerciantes antes, tal vez lo recibían con una puteada. Y ahora los escuchan. Y sobre todo se dejan escuchar ellos, porque la campaña que hemos hecho es muy efectiva en darle micrófono a los que también esperaban que Macri lo represente y sin embargo no solo no lo representa, sino que también su realidad lo oculta. Porque tampoco sale en los diarios cada vez que acá en San Isidro cierra la cortina un comercio. o tiene o está en dificultades una pyme. Pero por eso digo, nuestra gran bandera histórica de la justicia social no es solo justicia social e inclusión social para el que recibe la inversión, el que recibe el derecho, el que recibe el programa. Y me parece que eso no logramos explicarlo. Porque yo creo que en algunos planos, por ejemplo en el de la seguridad social y particularmente el de la previsión, nunca en la historia argentina, ni siquiera en el gobierno de Perón, se ha hecho tanto por los jubilados, como hicieron Néstor y Cristina. Porque en nuestros 12 años y medio, 3 millones de adultos mayores que estaban en la banquina, estaban en la ruina, olvidados, postergados para siempre. Yo me animo a decir condenados a muerte. Bueno, a ellos se les reconoció el derecho de cobrar una jubilación. 3 millones. Muchos de ellos no nos votaron. También se les subió la jubilación de 150 míseros pesos a 6 mil y pico. Por arriba de... Sí, la cobertura... Tantas cosas. Pero los hospitales públicos... Bueno, tantas cosas. Y bueno, recuperar el sistema jubilatorio y las AFJP. Y el uso de las AFJP y de la plata del fondo de garantía como crédito productivo, que también es ayudar a los jubilados, porque los jubilados ganan más o menos según cuánto aportan y por eso dar trabajo con el fondo de garantía es lo mejor. Ahora lo están timbiando. Y recuerden que ahora les prometió el 82% móvil. ¿Se acuerdan que ganó una elección entre las tantas estafas electorales prometiendo el 82% móvil? Y yo me animo a decir, compañeros y compañeras, que está bien que un jubilado lo haya votado a Macri. Está bien, porque les prometió un 82% móvil. Y se disfrazó y usaron el marketing y la publicidad para que eso que era toda luz en mentira pareciera verdad. Por eso nosotros no hablamos ni de engaño, ni de mentirita, ni de promesa incumplida. Porque una promesa incumplida después de todo puede ser que alguien promete y después no puede por H o por B. Pero en este caso fue una estafa deliberada, construida, científicamente, para conseguir ese voto de alguien que estaba mejor pero que podía estar todavía un poquito más arriba. Y le prometieron a los trabajadores sacarle el impuesto a las ganancias. Con los focus group, bien planeado, bien diseñado, bien armado, bien hecho el spot. Siempre a veces uno piensa cuántas veces tiene que haber grabado Macri. porque por adentro se veía estar riendo, ¿no? Nunca en su vida pensó aumentarle a los jubilados. Y ahí estaba él parado leyendo el guión en su pantallita porque si no, no pega dos palabras. esa pantallita última generación tecnológica, ¿cuántas veces deben haber grabado ese spot donde le decía a los jubilados que les iba a dar el 82% móvil? Pero en realidad lo que hizo por tres puntitos uno podría decir cumplió. No les dio el 82% móvil, le dejó el 82% de lo que ganaban antes porque le sacó 15 puntos de jubilación. No es un detalle, le dejó el 82% de lo que ya tenían no móvil, estancado. Entonces, acá se puso en marcha una enorme estafa electoral. pero hay otro punto porque estamos en este territorio que yo quiero marcar. También los empresarios, también los comerciantes son víctimas de esa estafa electoral. Porque ellos también y para ellos no hacía falta ni hacer un spot porque nosotros éramos los que los sucios, los malos, los feos, los negros, los peronistas. Entonces, bueno, era prácticamente empresario, vote un empresario. que va a representar bien a la necesidad de los empresarios. Ahora, con dolor se van dando cuenta y muchos ya han caído en la cuenta de que no venía a representar a todos los empresarios. Venía a representar a sus empresas, venía a representar a sus amigos, venía a representar a sus socios. También hubo una estafa electoral para los empresarios y para los comerciantes. Muy bien hecho ir a recorrer de nuevo los comercios porque cada día nos va a resultar más sencillo hablar con los comerciantes y hablar con los empresarios porque ellos también fueron víctimas de una estafa. Pero creo que hay una estafa más ideológica de fondo que es una impugnación de lo que es una de las banderas del peronismo que es la de la justicia social, la de la inclusión social. porque a muchos empresarios le hicieron creer que darle una jubilación digna a alguien que no había podido hacer los aportes era injusto, era malo, era un despilfarro, como darle una asignación universal a un pibe que porque sus viejos no tienen laburo, sea porque hacen changa, porque están en negro o porque están desempleados, no les corresponde lo que sí le corresponde a un hijo del laburante, esto era una cuestión de equidad, de justicia y de derecho a todos los pibes de la Argentina. ¿Y por qué? Los que están mejor lo van a cobrar y los que no tienen esas condiciones no lo pueden cobrar, eso fue la asignación, porque ya cobran asignaciones familiares que les permiten descontar a los hijos de trabajadores. La cuestión era cuando alguien, un nene, un pibe que estaba en un hogar pobre o en un hogar que tenía trabajo informal porque él no iba a cobrar y sí el que estaba en blanco. Es justo, es obvio, es una cuestión de derechos y de justicia la asignación universal. Y para nosotros ya está bien porque es una cuestión de derechos, de justicia social y de inclusión. Y eso nos vinieron a disputar. Pero quiero agregarle un factor, cuando nosotros pagábamos una jubilación, cuando nosotros pagábamos una asignación, no sólo estábamos incluyendo al jubilado o al pibe que cobraba la asignación. Porque esa jubilación que cobraba, esa asignación que cobraba, no se iba a los paraísos fiscales y a Panamá. me acuentas en Suiza. Inmediatamente después de cobrar la asignación o la jubilación, cruzaban la calle y lo gastaban en el almacén, en el comercio, o se iban de vacaciones, o compraban un celular o un auto o un regalo para su nieto o para su pibe. Claro. Y podían estudiar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que también el comerciante nacional, la PYME nacional, se beneficiaba con ese programa de inclusión social. porque así como ellos dicen que la teoría del derrame es porque vienen inversores extranjeros, invierten, se hacen más ricos y eso derrama para abajo. Nosotros decimos que la ley de la gravedad en la economía funciona exactamente al revés. La única forma de que este país se desarrolle, crezca, es poner plata abajo incluir y a medida que se incluye, se crece. Y a medida que le va mejor a nuestro pueblo, le va mejor también a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes. Eso era muy difícil de explicar antes porque la cosa andaba bien y pensaban que era por su esfuerzo personal, por su sacrificio y ahora se empiezan a dar cuenta de que era una política económica que incluía a todos, a los de abajo y a los del medio, y a los del medio que también recibían los beneficios de la inclusión social. Por eso, compañeros y compañeras, creo que es época de aprendizaje, creo que es época de juntarnos todos, de organizarnos, de formarnos más y de, por eso hablaba de la autocrítica, porque que una cosa que nos costó y que nos ganaron, ellos dicen, es la batalla cultural. Si no se hubieran ganado la batalla cultural, si le creyeran, no todo lo que dicen los noticieros de los grupos mediáticos, con que le crean un 5%, ya es imposible que nos voten a nosotros. Imposible, con un 5% de los zócalos de TN, de los titulares de Clarín, de La Nación. Es decir, que ellos también tienen que tomar nota de que la realidad que pretenden crear no se ha convertido, del todo al menos, en lo que nuestra gente, en lo que nuestro pueblo cree. Y eso, para nosotros, no es tan misterioso. Porque le dijeron 82% móvil y le dieron descuento de jubilación. Le dijeron pobreza cero y aumentaron la pobreza. Le dijeron nada de impuesto a las ganancias y el doble paga el impuesto a las ganancias. Le dijeron no vas a perder nada de lo que tenés y estamos perdiendo derechos todos los días. Le dijeron vamos a dejar el fútbol gratis y le sacaron el fútbol gratis. Eso sí, después de las elecciones. Pero nosotros tenemos una receta para ir a explicarle a nuestro pueblo y para saber que esto podrá tener un efecto, podrá montarse sobre un clima de época, sobre una situación regional, sobre un bombardeo de noticias, mediático, como en el 55 tiraron bombas, ahora tiran noticias falsas, tiran persecución, tiran titulares, pero la verdad es que nosotros tenemos una clave para contraponer y un par, y todas esas claves hoy, el 17 de octubre, quiero decir que ya la vio a la distancia alguien que es el que fundó nuestro movimiento. Una es transparente, simple y que es que ellos podrán mentir porque a mí la posverdad, miren, el término no me gusta, yo conozco un término más sencillo, son mentiras, son mentiras, dejémonos a joder, de qué posverdad me hablan, es mentira, es mentira, que te la digan por la red o te la digan por la tele, es lo mismo, no la hace posverdad, es un nombre fashion para que algo que conocemos bien. Y la verdad es otra, lo dijo Perón y es que la única verdad es la realidad. y voy a cerrar diciendo simplemente que ellos tienen los medios, tienen todo eso, van a seguir bombardeando de mentiras y nosotros vamos a seguir contraponiendo a esos grandes medios de comunicación, a eso que viene por todos lados, vamos a contraponer algo muy sencillo que es el boca a boca, la militancia de base, el puerta a puerta, en el barrio, en la fábrica, en el club, con los vecinos, con los comerciantes, en la escuela, en la universidad, porque saben que ellos podrán venir con sus programas enlatados, con sus trolls, con todas esas palabras raras y en inglés y nosotros sabemos algo que ya nos enseñaron hace tiempo que es que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Así que compañeros y compañeras, gracias por estar acá, gracias por el esfuerzo que han hecho, gracias porque van a seguir metiendo todo, faltan pocos días, la mala noticia es que no faltan pocos días, faltan pocos días para el 22, pero a nosotros nos faltan muchos días porque vamos a militar también para el 2019 incansablemente, día tras día y vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer que es poner todo para trabajar por nuestro pueblo. Muchísimas gracias, gracias Tere, gracias a ustedes, gracias a los candidatos de Unidad Ciudadana. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!